El 17 de enero, 33 fotógrafos se dieron cita en Sanse para participar en el primer rally fotográfico de la Semana de la Cultura, organizado por la Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes. Desde las 9 de la mañana, los concursantes fueron acudiendo a la biblioteca central de la localidad, punto de partida del rally, donde les fue desvelado el tema del certamen. Bajo el sugerente nombre de A la Sombra de un Ciprés, los participantes recorrieron las calles del municipio durante 5 horas, concretamente hasta las 2 de la tarde, momento en que finalizó la prueba. Espontaneidad, creatividad y una buena composición son las claves que el jurado tendrá en cuenta a la hora de valorar las fotografías ganadoras. Por parte de la organización, afirman sentirse satisfechos con los datos de participación y el gran nivel exhibido por los candidatos. Y ya tienen en mente la puesta en marcha de una segunda edición del rally de cara al próximo año. El rally se propuso dar a conocer San Sebastián de los Reyes entre sus participantes a través del objetivo de la Cámara, a la par que promueve la fotografía como vehículo de expresión y manifestación artística. El fallo del jurado se hará público el día 23 de enero en el Pequeño Teatro Adolfo Marsillac, tras la presentación de Diaporamas, acto organizado también por parte de la Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes, que premiará respectivamente con 150 y 70 euros al primer y segundo clasificado. Hola, buenos días.